Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde me estén viendo. Le damos la bienvenida a Palomos de Trabajo, Palomos de Rojo, con Fidel Palomero. Señores, quería mostrarles para aquellos aficionados que les resulta un poco difícil la posibilidad de adquirir cajones que en sus países se ve tan engorroso y tan, tan, tan realmente difícil de encontrar lo que es los cajones, estas trampas o los cajones de robo principalmente y también lo caros que son. Pues bueno, yo les voy a mostrar cómo con los medios que nos encontremos por ahí, en nuestros entornos, poder hacernos de un cajoncito para lo que es el tema este de los palomos de trabajo. Y entonces ahora con un mueblecito que yo me encontré, les voy a mostrar un cajón de robo o tapia. Que vengo a hacer. Venga para que lo vean. Por ejemplo, esto es un mueblecito que no sé de qué era, parece que era un acomodito o algo. Y miren, tú ves, aquí el palomo viene, esto es para uno de estos dos pichones, para uno de estos dos pichones azules, aquí el palomo viene, fácil que tiene azul. El mismo tapeado, el mismo tapeado, le sirve de base, para que cuando traiga la paloma, la bravilla, la tira y ahí. Esta es la puerta, aquí, aquí viene un hilo, que viene aquí así, directo a la ventana. Lo paso por la ventana. La ventana esta de aquí, yo le voy a poner papel escalobal, ¿Para qué? Para que se vea de adentro para afuera, pero de afuera para adentro no. Aunque en un futuro lo que tengo pensado es instalar una cámara. Pero esto quiero hacerlo más bien, ya cuando tenga, cuando tenga un palomo bueno. Porque un palomo bueno es el que merita seguir invirtiendo. Y como todavía yo estoy en esto, creando mi línea y seleccionando a partir de estos pichones, el que me resulte funcional y a partir de ahí, entonces empezar a cruzar con él, todavía no merita seguir haciendo inversión. Aunque una cámara no vale mucho, una cámara no sé, vale hasta 20 euros te puedes comprar una cámara. Y bueno, desde donde quiera que te encuentres, puedes chequear la funcionabilidad del palomo que puedes poner a robo. Seguimos aquí para mostrarles. Este es un cajoncito, este es el tapeado, forma parte de tapeado, el cajoncito tapeado y forma parte a la vez del cajoncito de robo, como pueden ver. Esto es desarmable, totalmente desarmable, miren, totalmente desarmable. Como pueden ver, ¿no ves? Esto es con un cartón que no hemos encontrado. Y aquí tenemos el cajón, el cajón muy importante, los cajones para lo que es el tema de las enfermedades, los cajones siempre con su malla, siempre con su malla, que les faciliten su malla, que estén lo que es los palomos aislados de las heces fecales, totalmente aislados de las heces fecales. Aquí con su platico, para que se osnigue, su platico. Aquí les voy a enseñar, el cajón es desarmable totalmente. El cajón es desarmable. Por ejemplo, a la hora de limpiar, se nos facilita. ¿Qué hacemos así? ¿Tú ves? Aquí quitamos lo que es el papel, raspamos lo que queda. ¿No ves? Es funcional el cajón. Es un cajón funcional. ¿Con qué? Con un mueblecito viejo que no encontramos. Sin tanto olivo y tanto alboroto. ¿Tú ves? Aquí en Europa, principalmente aquí en Francia, los cajones valen demasiado caros. Un cajón doble vale 600 euros. Dos cajones jobles. Un cajón vale 300 y pico solo. ¿Tú imaginas valer 300 por un cajón? No jodas. Con esto nos apañamos. Y con esto podemos palomear también. Ahora, aquí encierra aquí. Aquí le ponemos sus dos cacharras, uno de agua y uno de comida. Y bien. Pues bueno, vamos a meterle un palomito rico. Que se vea más mal. Esto es uno de los pechositos, tienen como dos meses. Voy a ponerle aquí. A ver, ¿por qué cojo? Está en arisco. ¿Ven lo que es? Y estos son criados a mano prácticamente. Casi a mano. Este va a cumplir los tres meses. Va a empezar la muda los tres meses. Esto lo vamos a jalar aquí, fío. ¿Ven lo que les digo? El cruce 50 de bravía. Son palomas realmente difíciles en estos primer cruces de llevar. Pero mira, ¿no ves? Mira, un cajoncito. Mira, ahí está cómodo. Ahí se hornilla tranquilo. Él puede dar ahí sin ningún tipo de problema a hornillarse allí, tirarse en plancha y llamarle a palomas. A la vez, este le sirve de vistero para que él reconozca lo que es el recinto, el balcón. Y se familiarice con su nuevo cajón. A la vez, entonces, lo convertir. Aquí se puede críerle. Este cajoncito sirve hasta para cría. Entonces, a la vez, ya lo... Y aquí viene ya haciendo ya lo que es cajoncito de robo. Y aquí con su hilo. El palomo viene pozo aquí sin ningún tipo de problema. Y mira, palomo es robo a 100% tapiado. Ahí tapiado. Pero siempre, señores, los cajones que van tapiados siempre tienen que entrarle luz. Yo veo por ahí que hay cajones tapiados. Yo veo por ahí que hay palomos tapiados. Y el palomo no tiene... El palomo es un cucuyo. El palomo sin ningún tipo de... Prácticamente los cajones de ventilación. No le entra luz. El palomo no tapiado. Pero tiene que entrarle luz para que el palomo vea y coma. Y tome agua. Este tapiado pero que no esté cerrado. Aquí tiene 6 huecos. Mira este otro, ¿no ves? Ciene sus huecos también. ¿Para qué? Para que le entre un poco de claridad. Él no vea nada pero le entre un poco de claridad. Porque son seres ríos. Son animalitos también. Mirad aquí. Aquí vamos a poner otro. Otro palomito. Ese que está arriba viene para acá también. Ese que está arriba viene para acá. Una cosa que quería hablarle. Esto lo aprendí de... De Frank Espartac. Una conversación que tuvimos él y yo. Y estuvimos hablando y eso. Y él me explicaba para el tema este. Esto es una curiosidad. Y esto es una... Esto realmente es de los aficionados viejos que se dediquen al palomo de robo. Para los que quieren que el palomo no poseen. Que muy independientemente que hay raza y es depende de lo que tú selecciones. Bueno, en mi caso no tengo ningún tipo de problema con esto. Pero bueno. Los cajones estos no deben estar en el piso. Jamás. Debe estar un cajón de robo puesto en el piso. Eso... De eso vamos a hablar en otro... En otro video. En otro video vamos a hablar. ¿Por qué? Porque estos cajones de robo no deben estar en el piso. Después os explicaré el por qué. Esto repercute mucho al palomo que posee. No quiere decir que por eso tu palomo tenga tu cajón puesto en el piso y el palomo no posee. Pero no debe ser. No debe ser. ¿Para qué? Para que el palomo... Por eso antiguamente en lo que es los palomos de trabajo. Principalmente en la modalidad este de encierre para la bravía. Y los palomos de la pluma loca. Que era el tema este de conquistar la paloma y llevársela a sus torres, a sus palomares. Los palomares eran aislados de los mismos techos. Eran con torres. Eran torres. Y en esas torres estaban los palomares. Allí estaban sus cajones de robo. Miren señores la pichoncita. Miren la robia. Esta es pichoncita 50. También. Esta es hermanita de esta. Miren. Bueno, para que vayan teniendo un seguimiento con respecto a los pichones. Esta es hermanita de esta. Y miren aquí el pichoncito 50 como va. El vallito. Este lo voy a poner a robar aquí. Pero estoy esperando. Ya lo estuvo suelto. Estoy esperando a que termine. Porque aquí tengo el sarnícaro. Lo tengo echado con la palomita esta buchona. Y quiero terminar. Quiero terminar lo que es de dejarlo un tiempo echado ahí. Para quitarle la palomita. Para meterle. Metérsela a este y adaptarle el palomito aquí. Miren. Miren cómo va. Miren cómo va. Este es un 50. Miren. Un 50 que viene a cumplir los tres meses. Mira. Esta es la conducta. Esta es la conducta de los torreros. Esta es la conducta de los palomos que llevan bravío. La conducta del deportivo también. Mira. Esta conducta forma parte de... Cuando tú quieres... Que ellos quieren darle que tú le des la paloma y ya te la pican. La paloma no está muy abierta. Y la pican cuando no está muy abierta. Es un perro. Aunque esta paloma me tiene un poco dudosa. La paloma. Es un poco dudosa la paloma. Miren cómo está. Cómo está el pichón aquel. El pichón aquel está ahí. Me gusta ese pichón. Miren cómo está. Y nada señores. Eso es lo que quería mostrarlo. Y bueno. Una idea ahí para que... Para aquellos aficionados que están empezando. Y les gusta el tema de este tema que es... Palomos de robo. Esta afición. Palomos de robo. Palomos de trabajo. Y no se enreden. No se enreden. Teniendo que comprarle instalaciones estas. Tan caras. Y... Y a veces se ven un poco en realidad. Con el tema este. De lo que es el cajón. De robo. Jerezana. Yo todavía no tengo jerezana automática. Porque... Porque no sé hacerla. Porque no sé hacerla. Pero bueno. Ya tengo que cuando vea un sistema hecho. Realmente. Como es. Copiarlo. Y bueno. Traerlo. Traerlo y ponerlo aquí. Y nada. Estos cajoncitos que tengo son todos cajoncitos. Que a la vez son tapeados. Porque tú lo tapean. Yo los tapeo. Y me sirven... Déjame poner la palomita aquí. Y me sirven a la vez... Para lo que son. ¿Tú ves? Palomos de... Para cajoncitos de robo. ¿Tú ves? Ahí ya. Este un cajoncito de robo. ¿No ves? Y al igual. Y al igual que el loto. El loto tiene su tapeado también. Son cajoncitos que me sirven. Cajoncitos para cría. Aunque son chiquitos. Pero estos cajoncitos. Más bien. Son cajoncitos tapeados de robo. Este cajoncito de aquí. Sí es de cría. Pero bueno. Ahora lo tengo. Llenos de cosas ahí. Porque no tengo la malla todavía. Tengo que instalarle su malla. Esto se desalma totalmente. Para la hora de limpiar. ¿Tú ves? Pero bueno. Lo tengo ahí con cosas. Y eso es lo que pasa. Y nada. Este palomo es picón. Un poco picón. ¿Tú sabes? Porque este lo crío yo a mano. Este lo cría a mano desde que estaba así chiquito. Saliéndole los cañones. Y por eso este es más... Más dócil. ¿Tú ves? Es más dócil. Y le gusta picarle el cabrón. No sé ni cómo le ponga. Este es vallo. Vallo de rojo. Vallo de rojo. ¿Por qué? Es vallo de rojo. Porque no presenta. Lo que es la pigmentación del color este. Vallo de rojo. Está mudando ahora. Mira. Él no tenía el buche rojo. Tenía el buche de este color. Y ya mira cómo está mudando. Mira. Palomito. ¿Tú ves? Primer cruce de Dravía. Y este. Lo tengo echado aquí con un huevito. Para que lo vean. A ver. Un huevito barracutei. No sé si está gaya o no. Porque es un pichóncito. Que lo que tienen son como cuatro meses. No sé si está gaya o no. Aunque las palomas machos. A partir de los cuatro meses. Vienen a tener ya fertilidad. Pero bueno. No es recomendable. Pero bueno. Eso era para. Para lo que es el tema este. De poderlo adaptar. Y afincar la palomita aquí. Esa palomita. Le puse la VPR. Como es un trastorzón. Y bueno. Es lo que hay. Vamos a soltarla ahí. Para ver si quiero volar. Vamos a más. Bueno señores. Me despido con ustedes. Para no hacerles video tan largo. Y no aburrirlo. Y nada. Suscríbanse. Toquen la campanita. Para que leen las notificaciones. Y nada. Aquí estamos señores. Seguimos dando la bienvenida. Al canalito. Y que Dios me lo bendiga a todos. Y seguimos fomentando. Lo que es la afición. Nuestra afición. La columbicultura principalmente. Y el palomo de rojo. Que Dios me lo bendiga.